Ahí está todo preparado, saltan los jugadores al césped, ahí tienen eso, son los de John Cena, el Real Madrid con la segunda equipación, con el Real Madrid de rojo Y el Real Madrid de blanco que es de Ralf y Tita, bueno pues recuerden que este es el tercero último partido del definitivo, ahí están los 22 protagonistas, palmas al cielo, el campo totalmente lleno y abarrotado Los detalles de FIFA 12 también, tirándolo bueno pues el árbitro partidario tiene Pedro Ortega, va a ser el trancilla, que también rima en este caso Bueno pues es el último partido, lo tiene la alineación por parte de los dos conjuntos del Real Madrid de Ralf y Tita y del Real Madrid de John Cena A los dos que han conseguido demostrar sus credenciales aquí Y por lo tanto queda muy mucho por delante para demostrar quién es mejor de los dos Bueno parece que está todo preparado, hacen una pequeña pausa También nos viene un poquito bien para respirar Ya hay una última variante táctica de los dos jugadores que cada vez se conocen más Entonces se conocen más Y así lo está demostrando, bueno pues el pitido que se da, comienza, rueda la bola Bueno ahora la regala John Cena, por lo que ha pasado en esa acción, pero le ha regalado John Cena esa pelota No, lo que hay es un cambio, parece que se había equivocado en la formación No le importa gastar ese cambio, efectivamente estaba Juan Barbeloa y Noco Entrao que le gusta más Así que devuelve ahora la pelota cortésmente en este caso Ralfitita efectivamente, deportividad también en la liga de videojuegos profesional Algo que no falta, deportividad Fuera de juego ahora por parte del delantero de John Cena Estaba en posición adelantada en ese pico de cabeza que había probado Cuidado porque el error es gravísimo Ahora en la salida del balón, tampoco lo ha aprovechado nada bien John Cena Se la ha quitado encima con pierna derecha El portero De Ralfitita Y Pierre casi ya juega ya John en terreno De Ralfitita aquí en la parte izquierda para Callejón Callejón que se viene para el centro, no lo ve nada claro, a punto de perderla Casi, casi esa pelota, tuvieron que poner la pierna izquierda Ozil para proteger ese balón Se viene por el centro, se apoya en Sergio Ramos Saliendo con la pelota desde atrás, no lo ve claro Tiene que abrir aquí en la parte izquierda, se echar el capo para Callejón Callejón que se apoya en Di María, Di María con Kaká Ahí está Kaká atacando por el centro, línea de descuento, se apoya en Cristiano Ronaldo Se la quiere tener solo, vamos a ver John Cena Se intenta marchar corta bien Ralfitita en posiciones defensivas Estamos en los primeros compases de juego Este tercer y último partido de la Open Cup 2 Será el ganador, será Ralfitita La vez consecutiva O quizás será John Cena El que se pueda llevar la rebancha Que fue el sabor de boca Habrá que verlo Pelota para Cristiano Ronaldo Que se mancha aquí en la parte izquierda, que bueno, se mancha todo Vamos a ver Ralfitita adentro, ha cortado la defensa De encima afuera Y que casi quiere ser la pelota que sobrepasa A muchos jugadores, a muchas cabezas John Cena que había intentado controlar esa pelota No lo consigue, recupera aquí en el centro del campo Juan de la medieval para Kaká Ahí está Ralfitita apoyándose en Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que va a perder porque pasa no nada Bueno, sin embargo la fortuna le sonríe Sigue con la pelota, Cargolea una, dos, tres veces Sobre su propia sombra Ahí está Ozil que tampoco lo de bien Buena defensa, buena defensa de John Cena Estos primeros instantes de partido Está obligando a Ralfitita a estrujarse el cerebro Palón por la parte derecha, cierto no es bueno La pelota que llega para Ozil Ahí está Ozil que puede poner el centro No se arrepiente Se da la vuelta, no lo ve claro Juega con Kaká Pero bueno, está realizando mucho el rizo La pelota que llega para Diarrá Diarrá que la deja para Benzema Hace con Marcelo Ralfitita que parece No tener prisa por un lado O quizá Es que está teniendo muchos problemas Como vemos para atacar El balón para Diarrá Buena la línea defensiva de John Cena El Férico que llega para Ozil La pone arriba, corta Pepe Pepe que se apoya Cuidado porque la salida de balón no es buena Pero le roba la cartera Viendo así No sé si es que se apoya con Kaká Cuidado porque la corta si dos para tres Dos para cuatro ya Dos para cinco Se le hace un poquito de noche A John Cena Que se tiene que dar la vuelta Apoyarse viendo sobre Kaká Aquí está Kaká Tocando con pierna izquierda Sobre Di María Di María se la veía en la incorporación Que es nadie Pero la pelota queda totalmente Suida a rechazar Para que el Fón El balón arriba Que intentamos prolongar Vamos a ver qué pasa Finalmente Nadie se mueve Recupera esa pelota Di María Este Di María Di María que lo deja dentro Para Cristiano Ronaldo Vamos a la puede pegar ¡Cristiano! ¡Fuera! La primera para John Cena Una posición en la que Cristiano No suele fallar Al menos suele disparar Entre los tres palos Y de momento no la ha conseguido En el 21 de partido Cuidado ese balón dividido A la defensa de Ralfitita Y parece que las cosas han cambiado Hoy John Cena mucho más atrás Buscando la contra Le está dejando el peso Del partido de Ralfitita Para que sea él El que se ocurre Por decirlo de alguna forma El llegar a la portería De John Cena Con bastantes complicaciones Ahí está el balón Aquí en la parte derecha Recupera contrao Con Cristiano Ronaldo Ataca a John Cena Se ha marchado por la derecha En velocidad Porque se podía llevar Esa resistencia Puto ha estado Uy Se lo lleva Lo consiguió Balón en posiciones Adelante para Ralfitita Ralfitita que se viene para arriba En la 25 para 26 Empate a 0 Del momento Empate a todo En partidos 1-1 En este Definitivo y tercer encuentro Empate a 0 En el marcador En el 27 para 28 Ahí está Cristiano Ronaldo Deja para Di María Di María dentro del área La portería Ralfitita dentro del área Di María ¡Gol! ¡Gol! De Ralfitita Gol de Di María No falló en el mano a mano Es un killer Es un auténtico asesino del área Ralfitita No ha fallado De momento Pon el 1-0 En el marcador A John Cena Esto se le pone complicado Pero ya nos ha demostrado En varias ocasiones Estés capaz de remontar Y de hacer un montón de cosas El balón que se queda Totalmente suelto por ahí Bien ahora Poniendo la pierna En la defensa Ralfitita El balón que llega Para Cristiano Ronaldo Se la pide en velocidad Cuidado que se marcha Cristiano Tiene mucha velocidad Puede ser un mano a mano Sale con el portero Se me da para atrás ¡Ay! ¡Qué bien John Cena! Ahora Amagó de primeros con el portero Luego lo volvió a sacar Y ha quitado la pelota De los pies del Cristiano Ronaldo Ralfitita ¡Qué raro! Ahí ha fallado En esa ocasión Porque ni siquiera Ha tirado ahí Rafa No ha estado muy bien Pequeño error ahí En la sincronización Y en la velocidad Para disparar La pelota que llega Para John Cena Atacando por el centro Se tiene que dar la vuelta Cacá ¡Qué bien ahora! Incorporándose por la parte Que da Y Mariano El pico del aire Quiere ganar el niño En el fondo Por el centro ¡La pelota queda suelta! La saca Bueno Ahí ha habido un pequeño Que otro agarrón No es lo suficiente Como para que el árbitro Señale la pena máxima Que el árbitro Dice que hay que jugar Que hay que jugar Que hay que jugar La pelota para John Cena Le da la ventaja Se le ha marchado por aquí Por la parte derecha No lo va a conseguir recuperar Ralfitita Recuerden ahí el marcador 1-0 en el marcador 1-0 a favor El Real Madrid de blanco Que es el Real Madrid De Ralfitita Ahí está Cacá ¡Qué buena para Cristiano! Cuidado porque puede ser El 2-0 dentro La pega La saca Casillas Cuidado el rechace Pero bueno ¿Pero qué pasa? La saca Pepe Como puede ahora Qué horror ahora En el despece Pero qué falta De entendimiento Hay que tener muchísimo cuidado Con ese tipo de acciones La ha podido tener Dentro del área Cristiano Ronaldo Cuidado porque John Cena No se ha conseguido acercar De ninguna forma No puede fallar Esos fases John Cena Que a veces Peca un poquito De impaciencia Quiere hacer todo Demasiado rápido Y es complicado Cuando te enfrentas Sobre todo A jugar de la talla De Ralfitita La pelota que queda Totalmente suelta La intentamos sacar de defensa Pero el balón Llega para los dominios De John Cena Ahí está John Cena Con Cristiano Ronaldo La deja para Di María Di María Di María Di María Jugando con la pelota No la pierde Se marchó de dos Se apoya un Cacá Cacá Que se la pide Para que sea Cristiano Ronaldo Que se marcha con esa pelota Ataca John Cena Ataca John Cena Contentamos en el último minuto De la primera mitad Producación Con Ralfitita 1 con el Madrid De blanco John Cena 0 Con el Madrid De rojo Que es el que ataca ahora Voy a tener la última Ya va a marchar Complicado lo que intentaba Entre dos Dita que también quiere lo suyo Pero no Ya decíamos que podía ser la última Y efectivamente No nos ha fallado El cronómetro final 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 De esta primera mitad Con 1 a 0 A favor de Ralfitita Esto es evidente Que a John Cena No le sirve Todo lo contrario Lo perjudica muchísimo Por lo tanto Está bastante Complicada la cosa Para John Cena Y muy bien Muy bien Muy de cara Para Ralfitita Veamos que ocurre La pelota que la jugaba Ya la pone en movimiento Ralfitita A la derecha de sus pantallas Con el Real Madrid De blanco A la izquierda John Cena Con el Real Madrid De rojo Gana el Madrid De blanco Gana Ralfitita A John Cena Que tiene que buscar Al menos el empate Se tiene que marchar Un poquito para arriba Según pasen los minutos Posiblemente veamos Más espacio Y alcanzar hacia la media En los jugadores De momento Ralfitita Que quiere Seguir apoyando Sus opciones Con Benzema Aquí en la parte izquierda Carril Del once La va a perder Porque recupera Pepe Esta Pepe Parte derecha Para Cristiano Ronaldo Sigue Cristiano Ronaldo Se viene por el medio Se la pedía Di María Ataca a John Cena Si quiere marchar John Cena Pero está bien cubierto Ahora hasta por dos jugadores El específico que llega Para Kaká Taka con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se quiere marchar En velocidad Entre dos Es complicado Sobre todo Si nos va a chocar Contra el compañero Vamos a ver John Cena Que también hemos visto Que es más de segundas partes Que de primeras Hemos visto que Trabaja mejor Bajo presión Y es una situación En la que se encuentra Ahora mismo Porque va debajo En el marcador Por un solo gol Ahí está Di María Se quería marchar Con el amago Recupera la pelota John Cena Se apoya Mesur Osil Ahí está Osil Con Cristiano Ronaldo No va a llegar Pelota que la saca De encima la defensa Rafa pues que quiere También dejar un poquito Hacer A John Cena Que Lleve sus naves Hacia adelante Seguro que tiene Alguna que otra oportunidad Para darle algún susto Saque de banda De nuevo Lleve sus naves En tres cuartos Parte derecha Del Conjunto Del Real Madrid De John Cena De rojo Aquí en la parte derecha Con Diarrá Diarrá que se puede Con Cacá Ahí está Cacá Que se mueve No se mueve nadie Contra el control Se tiene que dar la vuelta Puede ser sobre Diarrá Está defendiendo muy bien Ahora Rafitita Efectivamente intercepta Ese cuero Para volver a salir Desde atrás La pelota que llega Para Cacá Cacá con Di María Ahí está Di María Di María Aquí se quiere marchar En velocidad Sigue Di María Que ha resoltado la pelota Porque ya no ha estado En posición antirreglamentaria De su compañero Pero se durmió Ahora un poquito Rafitita La pelota que vuelve a ser Ahora para John Cena Allí está con Cristiano Ronaldo Aquí en la parte derecha Del ataque Está va a poner la pierna La ponen los dos Esa pelota para aquí Finalmente la recupera Cristiano Para Di María Se puede marchar En velocidad Di María La puede tener Di María Vamos a ver La puede pegar Di María Tarde Taponó la defensa Recupera El Madrid en blanco El Madrid de Rafitito En el 61 de partido 1 a 0 para él 1 a 0 para Rafa Que de terminar así Se proclamaría campeón De la Open Cup 2 Recordamos que este es El último partido La final de FIFA 12 En esta Open Cup El balón para Di María Interior Yo creo que había Fuera de juego Sin embargo La posesión Como favoreció a Rafitita Dijo el árbitro Que había que seguir El balón para Kaká Kaká con Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se quiere marchar Aquí por la parte derecha No fuera de juego Qué bueno era el envío Qué pícaro Qué buena la intención Pero a final no la cumplió Porque se adelantó La defensa Ahí va a ir Mira que roto Vamos a ver Cristiano De la de Ralfitita Y gol 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 De Ralfitita Gol de Cristiano Menudo Menudo error Garrafal Ahora de esa defensa Que se fue a por Cristiano Pero es que se fue Y se pasó de rosca Porque ni le entró Ni le hizo nada de nada Y claro Así es complicado Se lo han dejado Un poquito a Merced Y ha pasado lo que ha pasado El balón que llega para Kaká Kaká con Di María Que se apoya John Cena Que se tiene que marchar arriba Con todo Vamos a ver si consigue Recortar la distancia Porque el tiempo sigue pasando Y estamos ya en el 70 de partido 2 a 0 para La alfitita con el Real Madrid De Blanco Corta por ahí Contrao Ahí está Contrao La deja para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se quiere marchar en velocidad Quiere meter el balón Intero para Di María La puede tener John Cena En dolor En la pega de María Casillas en rechace Que lo ha suelto La ha tenido La ha tenido La ha tenido La ha tenido John Cena Desde muy cerquita Le pegó al muñeco Alguien que había disparado mejor No estuvo nada bien Lo siguiente Trata se paró John Cena El balón arriba Punto de penalti No va a llegar No va a llegar No va a llegar No va a llegar A esa pelota Y se tiene que marchar En este caso aquí Con todo John Cena Ha intentado tapar Ese intervalo Pero no lo va a conseguir Vamos a ver La puede pegar Y el disparo Gol, 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 gol Gol, gol, gol En el 75 De partido Gol de Cristiano Ronaldo Marca, marca, marca Marca Ralfitita Y esto está prácticamente Sentenciado Está terminado Y sentenciado Porque con este 3 a 0 En el marcador Vale Poquito a poquito Que hacer Cuando quedan Solo 15 minutos Bueno Pues se le ha marchado Se le ha marchado Y de que forma La final A John Cena Que ha demostrado Dar la cara Sobre todo En los dos primeros partidos Pero que ahora Ha sido totalmente imposible El balón Que le intenta llegar aquí En la parte derecha El ataque que no es bueno Se la saca y se la saca Y se la saca de encima Como puede Ahora Ralfitita John Cena Que lástima Que lástima Lo ha hecho bien Y que gran juego De Ralfitita Que ha conseguido Rehacerse de perder El primer partido En el segundo La fortuna Le sonrió como nunca Pero hay amigos Es que los buenos jugadores También les Sonríe la fortuna Y les favorece El balón Que la juega John Cena John Cena Con Kaká Ahora se tiene que marchar Para adelante Pero es que le queda Ya muy poquito tiempo Ese jugador estaba Fuera del juego Se tiene que apoyar El Diarra Diarra con Di María Y está John Cena Si quiere marchar La pelota que queda suelta Para que sea Mesut Ozil Ozil que deja Con Cristiano Ronaldo Bien Ahora se anticipa Marcelo también Lo hace Diarra Ahí se equivoca Diarra Y el del balón John Cena Y pelota Para Ralfitita Ralfitita Con su Di María Di María con Cristiano Que buena la pared Cuidado porque puede ser el cuarto Se viene para adentro Intentar hacerlo un poquito más bonito Tampoco tengo yo la intención Me parece a mí Vamos que Ralfitita quiere hacer demasiada sangre Cuando sabe que queda poco De tiempo Porque quedan ya solo 4 minutos Y el resultado es Abismalmente favorable Para Rafa 3 a 0 en el marcador Y se va a proclamar Campeón de la Open Cup 2 Ralfitita Una vez más Todo lo que juega Lo gana Aquí de momento En la liga de videojuegos Profesional Que está mostrando Intratable Si que se ha llevado Aún que otro susto Como el de John Cena De hoy Pero Líneas generales Espectacular Ralfitita Estamos ya en el último minuto De partido Jugando desde atrás Rafa Conta para su Callejón Callejón que se marchaba Recupera a John Cena Y esta o si Lo siento para Cristiano Ronaldo Ataca a John Cena Cuenta que queda suelta Para Di María Di María intenta darse la vuelta Eso es complicado Rechace le favorece Figue Di María Se apoya en Cristiano Ronaldo Tapa la defensa Aprovecha a John Cena Pero también Quiere jugar Ralfitita Y final 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 del partido Lo tiene Mentreza Tena en el marcador De Ralfitita Que se proclama Campeón De la Open Cup 2 Rafael Río Ralfitita Después de imponerse Por 2 a 1 En el total A John Cena Recordemos John Se apuntó El primer partido Por 2 a 1 En el segundo Espectacular Digno de repetición Y de volver a ver 3-2 Para Ralfitita Cuando tenía una ventaja De 3 goles Y en este último El 3 a 0 En el que Rafa Ha demostrado Porque es quien es Y no le ha dado Ningún tipo de opción En este caso Al jugador Así que nada Hasta aquí Hasta aquí Y nos llega Lo que es Esta final De la retransmisión Recuerden Que en 3 y 4 de marzo Estaremos Nada más Y nada menos Que en Madrid Sábado 3 Domingo 4 En Madrid En el centro comercial H2O En Rivas Vacío Madrid Para llevaros En directo Para celebrar Esa Final Cup Que va a recoger Que va a aglutinar A los mejores jugadores De videojuegos De toda España Luchando por premios En Metallico Luchando por demostrar Que son los mejores En lo suyo Y efectivamente Me falta daros Una pequeña sorpresa Amantes De FIFA 12 Jugadores De la liga De videojuegos profesional Tenemos una sorpresa Para vosotros Y es que El ganador De esa Final Cup En FIFA 12 El 3 y 4 de marzo En el centro comercial H2O En Rivas Vacío Madrid Ese ganador No solo Será proclamado Como campeón De la segunda Final Cup De la liga De videojuegos profesionales Sino que también Será Acredor De Una Plaza Para la FIFA Interactive World Cup Si señor Si señor El que gane La Final Cup De ese fin de semana En Madrid También obtendrá Una plaza Para la FIFA Interactive World Cup Una de las competiciones Más importantes Por no decir La más increíble A nivel mundial Donde solo Los 8 mejores Podrán tener Su plaza adelantada Para esa FIFA Interactive World Cup Así que Hay que jugar Hay que entrenar Y hay que demostrar En esa Final Cup Quien es el mejor De momento Ya tenemos a dos candidatos Ralf y Tita Y John Cena Que han demostrado Sobradamente Que están en un espectacular Tono de forma Pero queda tiempo Hay que seguir participando Claro que sí Seguir jugando Y entrenando Y os recordamos A todos vosotros Que si queréis jugar Y participar en esa Final Cup El día 3 y 4 de marzo En Madrid Que es lo que tenéis que hacer Si no sois Ni Ralf y Tita Ni John Cena Y habéis sido finalistas Ninguno De las Open Cup Si estáis entre los 32 del ranking Que con ellos dos Se quedarán en 28 Creo que es O 30 Si estáis dentro De esos 28 O 30 Del ranking Ya iremos confirmando Finalmente cuántas plazas son Os podéis ir Y obtener Vuestra placita Para jugar en Madrid Tendréis vuestra plaza Y ahí os estaremos esperando Con los brazos Abiertos Por nuestra parte Esto es todo Damos aquí El punto y final A esta Open Cup Dos ha sido Un auténtico placer Estar con todos vosotros Con todo nuestro equipo De comentaristas Que hemos vibrado Y disfrutado Como nunca Y como siempre También hay que decirlo De lo que es La liga De videojuegos Profesional Así que Hasta aquí llega Esta retransmisión De la Open Cup 2 Muchas gracias a todos Y hasta la próxima